qué tal un saludo a partir de ahora comenzamos en esta casa en honda jerez el programa motor ya saben que tenemos cada semana un espacio dedicado al mundo de las dos y cuatro ruedas con invitados para hablarles de la actualidad por supuesto y como siempre también miraremos de reojo al circuito de jerez y bueno para conocer las actividades los eventos que se están desarrollando o incluso aquellas actividades que se van a desarrollar el próximo fin de semana todo la actualidad toda la actualidad aquí en este programa hoy nos visitan antonio holgado y cecilio extremar ambos son miembros del dos caballos club sur que vienen a hablarnos de precisamente de una actividad que realizan y que se está produciendo en este mismo año 2022 primero les saludamos y ahora hablamos de lo que le estamos comentando antonio cecilio bienvenido al programa qué tal estáis bien sobre todo para hablar de algo que os gusta mucho no es la segunda vuelta a españa del testigo dos caballos y se dice qué es esto exactamente pues esto es que este testigo que es una pieza fundamental del coche lo que está haciendo es un recorrido a través de toda de toda españa está dando la vuelta a españa salió el mes de enero de este año 2022 de segovia y ha bajado a ávila extremadura y ya entró a andalucía ha estado en huelva sevilla y ahora lo tenemos en la provincia de cádiz durante aproximadamente tres semanas o un mes por aquí en cádiz con nosotros que se lo haremos entrega y ya pasará a la provincia de malaga porque exactamente qué se hace en estos días o qué hacéis pues lo que hacemos reunirnos con el club vecino con el caso del sábado pasado nos reunimos con el club de sevilla en la localidad de lebrija hicimos una un acto de entrega del testigo de uno a otro firmamos un libro de apta y tuvimos un almuerzo de convivencia que lo hicimos en un picnic en la en la señuela al lado de la mitad de la señuelas bien al lado del guadalquivir y tiene ahí usted antonio un libro de acta porque se van anotando pues como te venía diciendo la entrega quien lo recoge quien lo recibe la fecha y los participantes que quiere firmar también en el libro a modo de ejemplo para que lo vean en casa lo puede levantar a aquella cámara así para que se vea una página cualquiera a la que la que veáis la que hicimos nosotros el día 5 el sábado pasado perfecto muestre esa cámara manténgalo un ratito para que dé tiempo a los compañeros a que lo enfoquen de cerca y claro eso lo que sirve si hasta es para dejar constancia de que un club ha cambiado el testigo se lo ha cedido a los compañeros de la provincia limítrofe igual que vosotros lo vaya a tener que hacer próximamente con el siguiente club no exactamente el día 26 haremos entrega en vejer al al dos caballos club bahía del estrecho que radican en san roque y ellos lo pasarán ya pues a los al club de los dos caballos de málaga en fecha próxima se le entrega el acta y el testigo y el testigo que es muy gracioso que por cierto es una parte de del vehículo y una parte del vehículo una parte importante del vehículo y que se ha tomado este año para 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 pasarlo como testigo de uno a otro es decir cuéntenos algo por ejemplo del de hecho que que muchos no lo conocemos no lo conocemos no en el sentido de que no hayamos conocido el coche sino qué función tiene dentro del vehículo eso una es una pieza fundamental el tubo de llenado del aceite que nosotros lo llamamos vulgarmente reniflaje viene del francés el tubo ese aunque parece que es hueco por dentro pero tiene por dentro una serie de membranas de goma que hacen que el motor hacer un motor voces de cilindro pues la presión que coge el motor por ese tubo la expulsa al exterior para porque si no aumentaría mucho y sería capaz de reventar entonces esa pieza es fundamental hace que el motor digamos que no se rompa y que el aceite que lleva en suspensión la presión esa vuelva otra vez al motor por un tubito que allí pequeñito es decir que son piezas es una pieza fundamental el motor del dos caballos y los días es un motor muy sencillo pero que tiene sus complicaciones esperamos en el mantenimiento es facilísimo e incluso no lleva ni agua no tiene ni radiador ni radiador de las refrigeraciones por aire y aceite que por cierto estamos viendo aquí esas son las etapas que se siguen esas son partes de las etapas que se están siguiendo a modo de de vuelta ciclista a españa se ponen las etapas y estamos viendo por la zona en las que tiene que coger porque hemos visto que ha pasado por jerez efectivamente esta segunda vuelta va a hacer 53 etapas de manera que contamos que está en cada sitio pues puede estar a una otra semana cuatro semanas depende para que vuelva a segovia en septiembre del año 2023 o sea que se lleva hasta un tiempito dando vueltas el aparato más de un año más de un año y ahí estamos viendo los lugares por los que por los que pasa para regresar al inicio donde estamos viendo las localidades por las que va a transcurrir esta esta etapa o esta vuelta mejor dicho con las diferentes etapas desde prácticamente el centro de españa recorriendo pues todo el país y una vez que llegue de nuevo al punto de partida porque ahí es donde regresa no es otro punto regresar a segovia regresar a segovia y ahí se acabará después de año y pico esta esta segunda vuelta yo recibe esta ocasión coincidirá también con alguna concentración nacional de dos caballos en segovia no lo sabemos yo por lo menos no lo sé en este en este momento pero entra dentro de lo posible 2 de septiembre de 2023 ponía y cómo surge la idea surgió en el año 2015 por un socio fundador del club dos caballos bahía del estrecho paco ramos que se le ocurrió puede hacer un que un testigo fuera pasando de en manos de uno a otro con toda españa pues digamos que haciendo más lazos de amistad secar de que los que que los que tenemos y entonces pues eso fue el 2015 salió del estado de san roque la primera etapa fue san roque medina medina sidonia y en medina sidonia los recogimos nosotros de manos de los compañeros del club de dos caballos del estrecho bahía del estrecho y luego lo entregamos a la semana siguiente los entre los finales de abril lo entregamos en el cuervo a los compañeros del club dos caballos sevilla y a ella pues siguiendo la vuelta la vuelta para la primera vuelta a españa del testigo que finalizó el 2016 en adecina coincidiendo como te decía con una concentración nacional de dos caballos y bueno y en vuestro caso porque ese amor al vehículo que tenéis como nace como surge bueno surge porque yo siempre he tenido el dos caballos de hecho siempre he tenido de los caballos que tengo lo compré cuando estaba haciendo la mili y luego posteriormente pues no cambié el coche y mi esposa se empeñó en no cambiarlo compramos un coche más grande porque ya viene el 2000 y demás y entonces pues lo hemos mantenido yo lo tengo durante 45 años el coche 45 años qué barbaridad y ella lo tiene pues como de diario y en el caso de cecilio yo no soy tan nostálgico como antonio me llevo la afición más tarde por amistad pero una vez que entra uno en esta afición de los clásicos populares engancha engancha mucho porque son vehículos que la gente le tiene mucho cariño por la nostalgia y los recuerdos que le traen son coches que o bien su padre o su abuelo o los reconocen porque con las furgonetas dian han repartido las tortenes rosales o iban por los pueblos es decir son coches que la gente le tienen mucho cariño y allá por donde vamos todo el mundo no levanta el dedo y todo el mundo no dice todo el mundo entiende que no son clásicos digamos como estos clásicos que son unos acostumbrados de grandotes los mercedes es que eso están menos visto pero los dos caballos los días 6 las furgonetas dos caballos las furgonetas dian el c8 esos son coches que la gente está acostumbrado a verlo en los pueblos que incluso lo han tenido la familia entonces nos ven con ese cariño especial todo el mundo se acerca todo el mundo nos pregunta por los años que tienen que si anda que si no anda se muchos se llevan la mano a la cabeza con todavía anda esto pues sí todavía y lo que le queda y lo que le queda porque además creo que es un vehículo que se estropea poco afortunadamente pues si no tiene muchas averías tiene que tenerlo a punto y tal para que funcione y la verdad que sí que no es una constante fuente de averías pero lo llegáis a coger a diario o no pues en mi caso sí en mi caso lo cogemos yo te digo mi esposa pues lo coge lo coge a diario yo también yo tengo un dian que lo tengo un poquito más reservado a distancias largas pero a diario también tengo un dian furgoneta que yo voy a todos los sitios con él es un coche económico de gasto económico porque gasta poca gasolina y después como de averías también es muy muy económico pues son coches rentables y aparte pues gusta conducirlo son coches que dan mucha alegría hacéis como por ejemplo cuando vienen al programa cualquier tipo de club motero hacen sus quedadas y a lo mejor pues por decir algo no todos los domingos o casi todos los domingos se van fuera en vuestro caso también lo haces así o no nosotros normalmente solemos hacer una una quedada o una salida al mes cuando hemos podido ahora últimamente con la pandemia podemos estar un poquito desentregados pero estamos retomando ya poco a poco el el hábito y normalmente pues o bien vamos a málaga o vamos a sevilla aquí por la provincia de cádiz simplemente salí hace un kilómetro un picnic y encantado para casa y de cuanto es la caravana de los vehículos no somos mucho aunque en el club cuánto podemos estar apuntado 25 20 20 18 20 aproximadamente pero después todos no podemos todos los días porque hay mucha gente que trabaja entonces solemos y no hacemos caravanas 8 o 10 coches como bueno no está mal ver el 8 10 vehículos seguidos nosotros la idea es mover el coche movernos nosotros juntarnos habla con los amigos y solemos hacer como ha dicho antonio evento a nivel particular en nuestro club dentro de la provincia no el este mes vamos a hablar al que también tenemos miembros del club de sevilla así que son de sevilla pero pertenece a nuestro club y no vamos a hacer hay un evento con un corderito unas cosas bien también visitamos cuando otros clubes de otras provincias hacen concentraciones también los visitamos hemos ido a málaga hemos ido al centro a ciudad real por badajoz y que nos apuntamos y también una vez al año hay una concentración una nacional a nivel nacional entonces también solemos ir y están las nacionales y después están las internacionales también cuando lo hacen en portugal en francia y la última gran nacional fue antonio y la última nacional no la última gran nacional internacional 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 la última fue en croacia en croacia hubo un miembro del club que fue que fue que fue claro ya para esas concentraciones tan largas hay que disponer de mucho tiempo y entonces es complicado es más complicado la última que hicimos un gran nacional fue en francia que estuvimos en saldry llegamos hasta saldry parís recorrimos bastante en los coches así que la gente nos ve y se cree que son coches para distancia corta pero van donde tengan que ir a nuestro ritmo poquito a poco pero llegáis y para este año hay fecha para concentración nacional o con esto de la pandemia está un poquito todo más para este año es en diciembre en diciembre la primera semana de diciembre 5 3 o 5 de diciembre y allí estaréis o no queréis estar vamos a ver a ver cómo se da la cosa intención siempre hay y la más próxima en portugal en serpa efectivamente en serpa portugal se hacen una concentración para celebrar los 40 aniversarios del club de dos caballos y dian de portugal lo hacen en serpa y ya estamos buscando hoteles ya estamos buscando en qué fecha es ahora pues esto es el 29 de abril al 1 de mayo hasta el 1 fin de semana el fin de semana de las motos el de las motos aquí en la ciudad suele ser que casi siempre estamos fuera cuando las motos vienen nosotros nos vamos porque siempre como es una fecha que suele ser un puente pues se aprovecha también para cuando hay sitios que viene gente de distancia pues aprovecha para un puente entonces si han coincidido varias en Badajoz las otras algunas veces han coincidido con las motos aquí en Jerez bueno permitirme antonio y cecilio que siga con el programa para hablar como decía al comienzo del programa con de la actualidad de lo que está sucediendo en esta ciudad y ahora enseguida para terminar el programa os preguntaré una cosilla más vamos a hablarles de del circuito de jerez como no podía ser de otra manera ya que está lleno de actividad y les tenemos que recordar que en estos días de lunes a miércoles se están llevando a cabo los test oficiales de moto en su primer día a modo de resumen el suizo dominic aguerter dominaba la primera jornada para la copa del mundo de moto en la cual comenzaba su pretemporada precisamente este lunes aquí en en jerez hay dos sesiones de tres días cada una la primera sexta lunes martes y miércoles así que hoy termina y el segundo test será del 11 al 13 de abril repetirán las motos eléctricas por ejemplo podemos comentar que el español jordi torres campeón en título es el favorito junto a aguerter que es un campeón y otros nombres como matía casa de y eric granado bradley smith nicolo canepa mateo ferrari y el español michael pons aunque este último está ausente en estos test por una operación de urgencia de última hora y a modo de resumen aguerter fue el más rápido del día por delante de enrique granada mateo ferrari y recuerden que hay tres sesiones en la primera bradley smith fue el más rápido en la segunda granado y en la tercera aguerter esto con respecto al primer día en el segundo el italiano nicolo canepa marcaba el mejor tiempo con la lluvia como protagonista eso ocurrió este martes que provocó por cierto alguna caída segundo fue el español mark alcoba y tercero el japonés ikari okubo por sesiones en la primera ferrari fue el más rápido en la segunda bajo agua granado y en la más rápida del día en la tercera pues canepa marcaba el mejor tiempo y por lo tanto el mejor de toda la jornada y en este miércoles pues se desarrolla el tercer día de gentes eso con respecto a moto y también les vamos a hablar y mirando al próximo fin de semana el circuito de jerez va a la llamada fan cap es pues una categoría automovilística francesa para pilotos amateurs mucha diversión en pista fantástico ambiente entre participantes distintos niveles de conducción que son los ingredientes que hacen de esta serie un evento único para sus participantes se disputan normalmente los más prestigiosos circuitos franceses y otros fuera del país galo como en esta ocasión que van a recalar de nuevo en jerez así que 12 y 13 de marzo próximo fin de semana la fan cap el automovilismo después se copará todo el protagonismo aquí en el trazado de jerez también les vamos a hablar de las actividades que se siguen desarrollando en el trazado de nuestra ciudad de marzo y el relevo de la fan cap lo tomará 19 y 20 los test oficiales de superbike que van a ser protagonistas también en jerez así que las categorías del campeonato de españa de superbike tienen programados unos test colectivos oficiales antes del inicio del certamen se llevarán a cabo insisto los días 19 y 20 y están convocados todos los pilotos que participan o tienen intención de participar en algunas de las categorías inmersas en el certamen nacional durante la presente temporada 2022 así que vayan anotando 19 y 20 de marzo tendrá lugar pues esos test oficiales de superbike y no será lo único que el mes de marzo acoja en el circuito de jerez porque también anoten del 27 al 29 habrá otro tipo de test oficiales que será para los jóvenes pilotos de la red bull rookies cap un certamen internacional de motociclismo que como saben de ahí saldrán las futuras estrellas de moto gp así que bueno pues un marzo cargadito de actividades en el circuito de nuestra ciudad y al margen del trazado jerezano pues también les vamos a hablar de los distintos actos o actividades que se desarrollan incluso que no son en jerefe pero que tienen una gran tradición como por ejemplo la 31 subida al gar que regresa por fin a sus fechas tradicionales para abrir el campeonato de andalucía de montaña la diputación de cádiz y el ayuntamiento colaboran con escudería sur en la organización de esta prueba recuerden que será 11 12 y 13 próximo fin de semana y bueno pues le recordamos que el viernes se mantiene igual que el año pasado la ceremonia de salida el sábado a las tres y media comenzará la primera fase de competición con los entrenos oficiales y las dos mangas de carrera el domingo sobre las 12 se disputará la primera manga de carrera una hora más tarde la segunda y definitiva y la entrega de premios está previsto alrededor de las tres de la tarde insistimos que el cambio en el reglamento del andaluz de montaña va a obligar a los equipos pues a no dejarse nada en cada manga ya que a diferencia de otros años en los que había dos fases independientes con sus clasificaciones pues sólo habrá una general que se va a obtener de la suma de las dos mejores mangas de las tres oficiales que se van a disputar en los dos días todo por bueno puede hacer más interesante si cabe esta prueba la 31 subida al gar y también tenemos que comentarles que en esa prueba pues hay un piloto jerezano como es amador jaén que va a ser protagonista que va a volver a estar y bueno pues tenemos que contarles que el piloto jerezano miembro del equipo pello competición en el club motor circuito de jerez va a participar en esta mítica subida que organiza escudería sur será su 31 edición también no faltando a ninguna de ellas para amador algar es su segunda prueba de este 2022 y la carrera se va a disputar en el formato establecido en el reglamento particular de la especialidad de montaña con esas mangas de entreno y de carrera que anteriormente hemos comentado una subida que vuelva a su fecha porque como recordarán se retrasó el año pasado a noviembre debido a la pandemia así que han pasado prácticamente cuatro meses nada más entre la disputa de un año en 2021 y la que se va a producir en 2022 amador viene de obtener un grandísimo resultado en la cronometrada de bena mahoma y se muestra muy ilusionado de correr en algar donde destaca que es cómo jugar en casa bueno pues la actualidad del mundo del motor que se lo hemos querido comentar en nuestro programa recuerden que hoy estamos hablando con antonio holgado con cecilio extremar ambos son miembros del club dos caballos club de dos caballos club sur para hablarnos de esta segunda vuelta a españa que tiene lugar que han explicado sobre este testigo que es protagonista que tenemos aquí en en la mesa y del que bueno pues no nos están contando en qué consiste y también me gustaría preguntar o antonio cecilio más allá de disfrutar conduciendo que creo que ese es el verdadero motivo no no me equivoco y disfrutamos mucho conduciendo nuestros nuestros coches digo que al margen de ello hay algún objetivo a largo plazo que os marcáis como club o no pues el principio principio no seguir disfrutando seguir haciendo kilómetros seguir asistiendo tanto a las concentraciones nacionales como las internacionales que vayamos pudiendo hacer en ese sentido no hay no hay una ambición en otro tipo de logros nosotros la ambición nuestra pues salir con nuestros coches y hacer amistad hacer amistad ya donde vamos todos los eventos que que hacemos pues para hacer amistad vamos intentando al visualizar nuestros coches por las carreteras y eso pues hay mucho hay mucha gente que los tiene guardados y entonces se interesan y cada vez pues vamos haciendo un más socios intentando buscar siempre socios más jóvenes porque esto es esto es una afición como los cacharros como digo yo son ya tienen sus añitos puede intentar eso intentar que la juventud pues se anime un poquito a porque esto es parte de la historia de del automóvil entonces pues esa sería digamos también un fin pero pero bueno el fin nuestro es salir con nuestros coches hacer kilómetros y hacer amistad desde luego que sí porque es una pena que ya no se fabrican cuando cuando se dejaron de hacer pues se dejaron de fabricar en el año 1990 en la localidad de mangolde en portugal el último sitio donde se fabricaron los dos caballos hay muchos mercados de segunda mano que el que esté interesado todavía se consigue no debe decir que se consigan baratos porque son coches que están ya muy solicitados muy buscados pero bueno se pueden conseguir son entran dentro de la categoría de clásicos populares populares quiere decir que todavía están al alcance de del que lo quiera desde luego que sí pues antonio cecilio algo más que queréis añadir es el momento de hacerlo pues nada más agradecerte el haber podido difundir la este evento de la segunda vuelta del testigo dos caballos por españa y muchísimas gracias pues nada a vosotros por venir por conocer esta afición tan bonita y nada desearos que vaya todo como esperáis y que disfrutéis muchísimos años gracias por venir bueno pues nosotros aquí vamos a terminar nos hemos quedado sin tiempo así que a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado de esta forma terminamos el programa motor adiós y y y y y y